Con la llegada del verano es importante ayudar a quienes más lo necesitan. Ese también es el emblema de Jesús Abandonado. La Fundación hace un llamamiento para captar a nuevos voluntarios. Compaginar tiempo libre y solidaridad es una opción en vacaciones. Con el lema Sabor Solidario, la Fundación Jesús Abandonado busca más de un centenar de voluntarios para los meses de verano. La Fundación ampliamos todo el mes de septiembre, estamos hablando de julio, agosto y septiembre. Necesitamos más de 100 voluntarios también. Solamente con un par de horas a la semana nosotros tendremos cubiertos los servicios que necesitamos cubrir este verano. La labor de estos voluntarios se desarrolla durante los 365 días del año, pero es en la época estival cuando hacen falta más manos. Es mejor estar allí que estar haciendo nada en casa o en cualquier sitio. Digo, ¿puedo quedar con los amigos? Pues mira, voy a Jesús Abandonado un ratico y después me voy con los amigos. De un amigo me lo propuso porque en el verano pasado estuvieron también con falta de personal y él un poco me animó a decir y de ir a echar una mano. Con su trabajo es posible ofrecer 300 comidas diarias y atender a 200 personas que pernoctan en el centro de acogida de Santa Catalina. Además, 85 personas utilizaron el centro de día durante el último año. Estamos en consigna y en ella guardamos los perstrechos y las cosas de los residentes y cualquier necesidad que tengan, por pequeña que sea, se la podemos servir. Pero la campaña veraniega va especialmente dirigida a familias y estudiantes. Pensé que lo mejor que podía hacer un viernes por la tarde, antes de quedarme en mi casa, en el sofá tirada, viendo la tele o algo, era acompañarle y venir aquí. Y son precisamente los más jóvenes el objetivo principal de esta campaña. Y es que los estudiantes que participen pueden obtener créditos universitarios. Una razón más para desarrollar una labor solidaria que cada día sirve para mejorar la vida de miles de personas.